Este es el famoso túnel que hay por aquí Túnel de ramas Estamos llegando Nos falta atravesar el río Unas tres veces más Y ya llegamos Mucha, mucha piedra Pero estuvo rico la caminada Todo bacana No es un río, es como una quebrada No es muy grande pero Por lo general en diciembre En la época de invierno como ahora Se pone Baja mucha agua Entonces Estamos en diciembre de invierno por acá Faltan Quedan dos meses Un mes y medio más o menos Un mes y medio más o menos Un mes 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 estoy subiendo, pero por lo general es hasta aquí nomás hey guys ya no siento mis pies y bueno, gracias a Dios todo salió bien no tuvimos inconvenientes, solo arriba si estuvo un poquito pesado por lo que ya estábamos, por lo menos yo ya estaba así con dolor en las rodillas pero bueno, listo, yo creo que eso es todo por ahí, chavos gracias